Bueno, quizás es importante comentar que el próximo veintisiete de marzo El Salvador cumple un año bajo un estado de excepción que implica la suspensión de derechos para toda la población esto a raíz de un fin de semana donde hubo un incremento bastante considerable de los homicidios ¿Verdad? Un fin de semana de marzo donde ochenta y siete personas fueron asesinadas y que obviamente fue algo digamos atípico a lo que se había venido viviendo en los meses anteriores y esta situación dio paso para que el gobierno solicitara a la asamblea legislativa aprobar esta medida que la constitución nuestra la contempla bajo ciertos criterios bajo ciertas justificaciones y prácticamente es desde mi punto de vista también una forma de de decir digamos que el gobierno declara se declara incapaz incompetente de atender una situación la suspensión de derechos en un inicio abarcaba cuatro derechos el tema de que te pueden capturar prácticamente sin razón alguna y sin decirte por qué te están llevando por qué la policía te está llevando o incluso en algunas ocasiones aún cuando la ley no lo permite también el ejército ha ejercido esa ese papel luego el tema de la detención administrativa que la ley dice que nadie puede pasar más de setenta y dos horas más de tres días en prisión sin que la fiscalía presente un requerimiento entonces ese plazo se amplió de tres a quince días pero en la práctica se ha venido dando que hay gente que pasa en prisión y ha pasado en prisión hasta más de seis meses sin que se abra realmente un proceso de manera formal en su contra y luego el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones es decir hay avala ahorita para que te puedan interceptar las comunicaciones eso además ha tenido señalamientos antes del régimen de excepción por parte de sectores de la población bien específicos como el caso de los periodistas por ejemplo que denunciaban haber sido víctimas de intervenciones y de espionaje por parte del gobierno a través de un software que pasa la situación atípica por decirlo de una forma del incremento sustancial de los homicidios en aquel fin de semana de marzo pues eso se ya no se volvió a vivir digamos o la justificación que el gobierno tenía para solicitar suspendernos derechos a todos según ellos y según el discurso oficial se controló rápido porque al final ya no ya no se ha tenido un despunte así de homicidio entonces no hay realmente una justificación legal para vivir prorrogando y prorrogando hasta por un año esta medida y eso es lo que nosotros también hemos venido señalando pero más allá de eso es que también este gobierno ya tenía un antecedente con un esquema similar de suspensión de derechos en los primeros meses de la pandemia donde ya había mostrado sus características autoritarias el desconocer el debido proceso el no respetar derechos humanos así como lo habían hecho en ese momento lo han hecho también bajo el esquema del régimen de excepción actual y hay capturas masivas sin una investigación previa que han llevado a la afectación de miles de personas inocentes se criminaliza la pobreza porque obviamente no lo vemos ejecutar esas capturas masivas en lugares residenciales o de un estatus social de gente con dinero el gobierno desde un inicio tuvo herramientas suficientes para poder ir al combate directo de un problema que sí es un problema estructural de nuestro país nos ha afectado por muchos años en las pandillas pero no lo hizo y bajo un esquema de publicidad de marketing político de propaganda gubernamental decía que tenía control en los territorios un fin de semana bastó para dar a conocerle al mundo y a la población acá que no era cierto sino que además a esto se le suma fuertes señalamientos que hay por investigaciones periodísticas en torno a los vínculos de funcionarios de este gobierno con estos grupos criminales que en la persecución política en el país ha estado presente desde el primer día de gestión de este gobierno no únicamente en el marco del régimen de excepción que ya va a cumplir un año del régimen que estamos de suspensión de derechos sino que ha habido previo a esto incluso capturas verdad de ex funcionarios o gente que ha estado en prisión a la que no le han podido formular verdad el proceso de los casos que al final les han violentado también el derecho a un debido proceso ahora lo que surge con esto y es también una de las valoraciones que nosotros hemos hecho en otros momentos es que el régimen de excepción también se vuelve una medida de control social y por qué decimos esto porque la gente por temor a que te lleven sin causa verdad porque así están capturando capturas masivas sin una investigación previa mejor la gente no se pronuncia buscan desarticular o desmovilizar desmotivar las movilizaciones de la población lo que hemos tenido son capturas de sindicalistas capturas de liderazgos territoriales verdad actualmente hay cinco capturados de una comunidad de nuestro país de un departamento del departamento de cabañas específicamente de la comunidad santa marta que no hay justificación para que estén ahí pero ahí los tienen pues nosotros si de manera tajante consideramos que es una dictadura claro con matices a lo que fue la dictadura militar antes de los ochenta pero con características muy similares obviamente ahorita el papel del ejército es reforzado cada vez más la militarización el autoritarismo la instrumentalización de las instituciones además un gobierno que no respeta las leyes no respeta la constitución no hay independencia real entre las instituciones entonces todas esas características que obviamente también se vivían en aquellos momentos hoy con esos matices pero sin duda para nosotros lo que haces y ¡Gracias!